Colombia y Estados Unidos realizaron ejercicios navales en la zona Caribe del país sudamericano para ratificar la confianza mutua que hay entre las dos naciones. Así lo confirmó el ministro colombiano de Defensa, Diego Molano. Molano recordó que en el Mar Caribe existen intereses comunes, como son los esfuerzos contra el narcotráfico en los que participan 40 países que unen fuerzas para incautar cocaína y otras drogas ilícitas. A bordo de la fragata colombiana ARC Independiente, Molano destacó que por primera vez en la historia de la cooperación naval entre los dos países, Estados Unidos participó en estas maniobras con un submarino nuclear, el USS Minnesota. Colombia es el único país en América Latina en ser asociado a la OTAN bajo un acuerdo de cooperación y capacitación suscrito en 2017. Gracias. Gracias.